El gobierno hoy empieza a ejercer control sobre la comercialización de oro en el país. Hoy se conocerá sobre el plazo para el registro de joyerías y también comercializadoras. El país está de luto por la pérdida de un ícono de la lucha libre y el box. Walter Tataque Gisbert, la familia, pide ayuda a las autoridades para encontrar un lugar apto para su entierro. Nos esperamos a las 12.40, el noticiero de las grandes historias al día. Gracias por ver el video.